Dardo, hablábamos recién de las redacciones y pensaba esto desde la consolidación de las redes sociales, porque si bien hace mucho tiempo que están, pero tal vez en estos dos últimos años han tomado un peso y una densidad específica. ¿Cómo han cambiado el desarrollo de la labor del periodista? Bueno, en primer lugar las redes sociales, como lo dice Mario Tascón, cambian el oficio periodístico al punto en que él lo plantea, y yo creo que es así, no se puede hacer periodismo por fuera de las redes sociales. Hoy en día, es decir, no puede haber un periodista que no esté conectado de algún modo, quizá no él directamente, pero aunque sean sus asesores, a alguna de las redes sociales, porque las noticias pasan por las redes sociales. De modo que es un modificador importante dentro de la práctica periodística. Yo creo que la aparición de Facebook fue el primer cimbronazo dentro de los medios, y bueno, Twitter, que es como la vedette del momento, me parece que llegó para cambiar el panorama de modo en el que ya no hay vuelta atrás. Sobre todo Twitter, unido a los teléfonos móviles, da por tierra la cuestión de la instantaneidad. O sea, nunca uno va a llegar más rápido que una red mundial de gente conectada a dispositivos, desde los cuales puede disparar 140 caracteres. Hay un hecho puntual ocurrido en estos días, que es la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Empecé a hacer un seguimiento de cómo estaba tratando la noticia Clarín, el principal importante, en los primeros minutos, ¿no? Cómo iba cambiando su portada. Primer portada, lo único que pone es, murió Néstor Kirchner, incluso con un error en la bajada, un error tipográfico. En la mañana de hoy se olvidan una A, porque necesitaban subir la noticia ya, ¿no? Una foto y casi un tuit. En la mañana de hoy falleció en Río Gallegos el expresidente. Hacen un pequeño cambio a los minutos y después suman dos noticias de contexto. Y es rarísimo las dos noticias, o es paradigmático, ¿no? La primera noticia de contexto tiene que ver con los episodios cardíacos que había tenido el expresidente este año. Y la segunda es, los políticos comienzan a expresarse a través de Twitter. La desintermediación, ¿no? A lo mismo que estaba accediendo Clarín, todos aquellos quienes tenían Twitter ya estaban pudiendo acceder, es decir, a ver qué estaba diciendo el arco político del país acerca de este suceso tan importante. La televisión hizo lo mismo, ¿eh? Y la televisión hace lo mismo. Entonces, digo, las redes sociales evidentemente modifican el panorama y yo creo que ponen a los medios en un lugar nuevo en el cual van a tener que ofrecer algo más que eso. Es decir, ya no pueden ser simples conectores. Hay que ofrecer análisis, profundidad, buenos textos, buena construcción multimedial de la noticia, video, hipografía. Es decir, creo que lo ponen en un lugar de mayor exigencia al periodismo para justamente diferenciarse de lo que todos podemos hacer, que es enviar un tuit con una información. José Luis Orihuela habla de el periodista común, el bloguero mejor dicho, como una especie de DJ de la comunicación, ¿no? Que corta, pega y vuelve a generar un contenido nuevo. ¿Cómo ves esa función también, no? Que es la de ir cortando, creando algo que estuvo siempre muy mal visto, incluso desde nuestra educación primaria y secundaria, a pesar de que subrayábamos en los manuales y los resúmenes los hacíamos de ahí, que también es una especie precaria de contar y pegar, ¿no? Yo creo que sí, esa idea que viene del mashup, ¿no? Es decir, de eso de tomar fragmentos de distintos lugares y a partir de eso generar interpretaciones. Y me parece que ahí es donde se ubica parte del nuevo rol del periodista, ¿no? En dar posibles interpretaciones a lo que está pasando a través de los distintos materiales y los distintos discursos y los distintos textos que circulan en la red. Que pueden ser textos escritos, pero también pueden ser documentos, videos, infinidad de cosas, incluso los datos, ¿no? Me parece que en los datos hay algo interesante, que todavía ni siquiera estamos logrando desentramar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer visualización de datos, de los datos públicos? Todas esas planillas. Claro, sí, sí, y legibles. Y legibles, el desarrollo de software, por ejemplo, para poder leer más rápidamente y comprender esos datos, es una tarea periodística. ¡Suscríbete al canal!